Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Han oído que se dijo Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Yo en cambio les digo Amen a sus enemigos Y recen por los que les persiguen Así serán hijos de su Padre que está en el cielo Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y manda la lluvia a justos e injustos Porque si aman a los que les aman ¿Qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto sean perfectos Como su Padre Celestial es perfecto Palabra del Señor ¡Gracias por ver el video! Gracias.